Este es el remix, carta de amor, King Pro Records Tú eres mi amor, que me judo este dolor, me judo mis heridas y recupero mis alas Tú eres mi amor, que me judo este dolor, me judo mis heridas y recupero mis alas Volando en un avión, una pasión entre tú y yo, eres la flor más especial de acá al jardín Cuando me dices ese beso me fui muy feliz, quiero estar a tu lado eternamente Quiero estar a tu lado siempre, eres la dueña de mis pensamientos Cuando te digo que te amo, no te miento, es la verdad, tú eres la reina contigo Yo me voy a las estrellas, eres bella, bella dama, dime que me amas Porque sin ti me pierdo, todo lo que siento por ti es cierto Contigo yo me voy a París, te amo como no, te imaginas, eres increíble Dime que te vas a quedar siempre porque sin ti yo me perderé Déjame de tus mieles beber, porque con usted yo me iré Yo te prometo que te cuidaré, te amo como a nadie Eres la dueña de mis pensamientos, en verdad quiero un futuro junto a ti Cuando te vi me enamoré, eres mi luz y mi fuerza, eres mi esencia Cruzaré a mares y de todo solo por estar a tu lado Tú eres mi amor, que me juro este dolor Me juro mis heridas y recupero mis alas Tú eres mi amor, que me juro este dolor Me juro mis heridas y recupero mis alas Y recupero mis alas Bella princesa para mí, eres la más hermosa No me importa si eres de la pobreza o de la realeza Conmigo te sentirás la más poderosa, la más maravillosa No te preocupes por lo que diga la gente Que parezco un delincuente Tú estás siempre en mi corazón y mente Te defenderé, por siempre Contigo estaré, te defenderé Te defenderé, las estrellas te bajaré Contigo estaré, de todo Te defenderé Tú eres mi amor, que me juro este dolor Me juro mis heridas y recupero mis alas Tú eres mi amor, que me juro este dolor Me juro mis heridas y recupero mis alas Y recupero mis alas B.V.A. Copa en placa Y le rué 95 y 1